Hola, en este vídeo vamos a iniciar una serie de tres vídeos en los cuales les quiero mostrar si efectivamente vale o no vale la pena en el año 2022 la cámara Eken H9R, una cámara de acción bastante accesible que la pueden comprar por Amazon o por Aliexpress, vale menos de 50 dólares actualmente y trae muchos accesorios en este vídeo les voy a mostrar parte de la famosa ruta de los túneles que hice en julio del año pasado más o menos al atardecer este vídeo va a tratar de eso como esa cámara graba con luz, con sol en contra y todo el tema así que espero les guste y puedan sacar sus conclusiones en el segundo vídeo les voy a mostrar esto va a ser en una semana más les voy a mostrar cómo graba en condiciones ideales con un día nublado y va a ser en la zona de Salamanca en Chile así que atentos porque también es una ruta en moto está súper entretenida y por favor como siempre se pide suscríbanse si les gusta den un like porque hay que hacer crecer este canal a ver si llegamos a un beso mil suscriptores como base chau y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.